¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! A ver, ahora hay un esplazo. ¡Kuromo! ¡Hasta la próxima! ¿A ver si...¿Lo entiendes? Es que... ¡Hasta la vista que no hubiera visto un poco no sabía nada! No te lo tomes todo tan a pecho. No es cierto que no hubiera sido una iglesia. No hubiera sido una iglesia. Y, ellos no saben nada. Estaban a todos los que se han visto. ¿Eso es una iglesia? ¿Eso es un enemigo que se ha venido a la vez? ¿Y a veces se ha venido a un enemigo? No, no, no. ¿Pero que me ha venido a un enemigo aquí? No, pero... ¡Pegasas! ¡Pegasas! ¡Es increíble! ¡Es increíble! No, no, no. ¡No te gustan mucho! No lo siento, Tiamo. No, no te preocupes. ¿Pegasus Knight es muy raro? No, ¿quién es la que te gusta? ¿Que te gusta el senador a la guerra? ¡H-h-h-h-h-h-h-h-h-h! ¡Eso es bueno! ¡Eso es el de la moneda! Oh, de acuerdo... Bueno, ya que no se va a llegar. ¡Es pronto que el jefe de la moneda es el de la moneda! No, no. Por eso, yo voy a ir a la batalla de la Tierra. ¿Curomo? ¿Que es lo que pasa? De acuerdo. ¡Te lo pido! ¡Vamos a ir! Para empezar las batallas, podrás seleccionar las unidades, asignarles equipamiento y consultar la información de la batalla. Muy bien, bien. ¿Alguien tenía alguna duda sobre esto? Mapa táctico. Puedes elegir los personajes y su posición en el mapa, así como darles órdenes antes de la batalla. Inventario. Cambia las armas y objetos asignados. ¿Batalla automática? Vale... Establece acciones automáticas. Ajá. Vale, sigamos. Aparición de Ana. Consulta cómo visitar su tienda fugaz. Estado de la batalla. Condiciones de victoria y derrota. Guías. Información básica sobre cómo jugar. Y por último, y no menos importante... Ajustes. Configura las opciones de juego. Muy bien, pues... A ver, Aparición de Ana. Aparición de Ana. Aparición de Ana. Aparición de Ana. Pormiey. стр. Unidades en baldosas azules. Se pueden cambiar de sitio y sustituir unidades en baldosas grises. No se pueden sustituir. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Puedo hacerle un poco de pociones? ¿Puedo hacerle un poco? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Los ejércitos! ¡Los ejércitos de los nuevos ejércitos! ¡Aquí está llorando el ejército! ¿Por qué el ejércitos de los nuevos ejércitos está aquí? ¿Eso es... Rufu? ¡Vosotros se convirtian! ¡Aquí está llorando! Y no querer a Chrome. ¡Oh! ¿Guston? ¿Por qué la República de Tyrus? ¡Soy pronto y vuelve a la deug zwei y a las desiguales de los refugiados! ¡No os puedo cerrar el enemigo que se acuerdan! Vamos a hacer un encuentro en su camino. ¡Vamos a la misión! Tus unidades recuperarán puntos vitales cuando están en un bastión aliado. Si capturas todos los bastiones del mapa, excepto la base principal, todos se fortalecerán. Eso también es bastante interesante. Todas las tropas de un bastión, jefe incluido, llevarán el mismo tipo de arma. Si les encomiendas la tarea a alguien con ventaja de arma, será sencillo tomarlo. ¡Eso es un bastión! ¡No se puede ver nada! ¡Es un enemigo y fuerza! Si se juntan a un enemigo, se puede hacer un enemigo de enemigos. ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Vamos! 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 ¡A ver nada! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Suscríbete al enemigo de la rata! ¡Aquí está! ¡Hasta la vista! ¡O no se puede ver! ¡No se puede ver! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡No se puede ver! ¡Todo mucho tiempo! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Aquí está Darius! ¿Qué? 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 ¡Lo entiendo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Lo entiendo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No hay nada que hacer! Pero si no hay nada que hacer, se preocupen. ¿Está bien? ¡Puedes escucharlo! Salta a la vista los motivos de esto. El símbolo de la exclamación roja, supongo. Eh, sí, la exclamación roja sobre fondo blanco... ¿Eh? Ah, vale, vale. Eh, yo sigo. Indica que tu arma le da ventaja frente al enemigo. En caso contrario, es una exclamación... Aparecerá de color negro sobre rojo. Sí, vale, bien. Interesante. La eficacia de las armas afecta a todas las unidades, no solo a las que controlas. Presta atención a los enfrentamientos y cambia de arma cuando sea necesario. ¿Qué pasa? ¿Aquí todos los tutoriales cuentan obviedades? Hay armas eficaces contra una... una... Hay armas eficaces contra una unidad, pero débiles contra otras. Ajá. Por ejemplo, el machacacorazas es eficaz contra los caballeros y débil contra otras clases. No oscuro. No... No oscuro. No oscuro. No hay que esperar a los hombres. No hay que esperar a los hombres de la guerra. ll. No, pero no. No podemos ayudar para... Lo que les decida es. ¡Apucinando! ¡Ah! ¡Apucinando! ¡Apucinando! ¡Suscríbete al brazo! ¡Puedes recuperar! ¡Vamos! ¡Misionado! ¡Apucinando! ¡Vamos! ¡Ya hemos llegado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? ¿Que te gusta? ¡Esto es tu problema! ¡Hababa que no hay nada! ¡Así que no hay nada! ¡Esto es tu camino! ¡No hay nada! ¡Fuera! ¡Ahora tiene la respuesta! ¡Pero que no hay nada! ¡Que no hay nada! ¡No hay nada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Misión de misión! ¡Gracias! ¡Puedes llevarlo a este lugar! ¡Puedes hacer esto! ¡Puedes hacer esto! ¡Oh, ¡puedes ayudarte! ¡Aquí está bien! ¡Eso es lo que se puede hacer para que se vea la guerra y se mueva el camino a lo largo de la guerra! ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Ese es un peor! ¡Ese es un peor! ¡Vamos! ¡Eso es un peor! ¡Eso es un peor! ¡Quieres escucharte! Cuando se utiliza un arma con ventaja frente al enemigo, el golpe doble siempre hará que aparezca el indicador de aturdimiento. ¡Aquí está lleno de fuerza! ¡Así que dijo esta en la derecha quieta! ¡Qué os parece! ¡Habavavavavavavavavavavavavavavavavavavavah! ¡Soft!" ¡Con un enemigo! ¡No lo sé! A nuestra parte de la derecha, no puedes hacer este mal de vuelta a usted. ¡Esto es cierto, ¿no? ¡ reached ayer! Eh, 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 ¿a dónde crees que vas, eh? ¡Vamos! 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 ¡Parece que te has perdido! ¡Parece que te has perdido! ¡No! ¡Rufi! ¿Está bien la cara de tu piel? ¡No hay nada de que nada! Ah, gracias, Chrom. Me sentí mal. ¡Estás bien! ¡Estamos de la rodilla! A少os de lo que podemos hacer, pero hay que hacer. ¡A mi amor! ¡Dale a ti! ¡Esta una vez que... ¿Que? ¿Que? ¡Pero que no lo que te cuesta el enemigo de la軍era! ¡A la misión! 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 Los enemigos con ventaja frente a ti se indican con una flecha hacia arriba, mientras que los que tienen desventaja se marcan con una flecha hacia abajo. Vale, eso de las flechas se refiere a los circulitos con dos flechitas, la verdad es que no se ve nada bien, pero ahí están. Yo no miento, esas flechas son ese circulito. Por ejemplo, Frederick está en desventaja contra los magos. Vete a saber por qué. Puede que sea porque es un jinete pesado. ¿Quién sabe? Mientras que Lisa no tiene ningún problema contra ellos, vete a saber por qué. ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿Quién sabe? Ya que posee más resistencia a la magia. Puedes obtener más información sobre las características de cada clase en las guías del juego. ¿Y leer más tutoriales? ¡Ni de broma! ¡Ni de broma! ¡Sí, claro, venga! Vale, ¡no es tan seguro! ¡ cricket! ¿No se puede acercar al enemigo sobre la guerra... El enemigo es un explante... De manera que se ve el enemigo. ¡A la madre, cuando tenga que cobre el enemigo! ¡Vamos a hacer ataque del enemigo! Vamos a tragar al enemigo de los enemigos. Los enemigos no están bien. ¡No lo que sea por eso! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, al principio, las enemas se realizan a la comisión de los enemigos! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Aquí está! Es un gran premio para la guerra. Si lo que hacemos, ¿verdad? Si lo que hacemos, la guerra de la guerra de los enemigos se generará. Si... Si no, si no se va a hacer una conciencia sin un tronco de descanso, si no se puede volver a hacer algo de todo. ¡Ahora ya, la verdad! ¡Ahora! ¡Que me hagas! ¡Eso es como si! ¡No podemos volver a hacer eso! ¡No podemos volver a hacer esto! 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 Gracias por ver el video. ¡Puedo vender, no puedo! ¡Crom! ¡Oh, ese es Krom! ¡No crees que seré tan fuerte! Ni siquiera lo que me parece. ¡¿Que eso?! ¡¿Que?! ¡¿Que? ¡¿Que? ¡Si! ¡Vamos! ¡¿Que?! 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 ¡Cantilado! ¡Si! ¡Federick, a dar caña! ¡A ver! ¡A ver! ¡Lo he hecho! ¿Qué ha hecho? Si, no tengo ninguna duda. ¡Suscríbete al canal de la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aplausos! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! ¡¿Que si no?! ¡Para que sea el canal de la próxima! ¡¿Que es tu canal de la próxima?! ¡Esta es tu canal! ¡No puede ser tu canal de la próxima! ¡¿Estás de verdad que se puede encontrar un canal de la próxima? ¡¿Que no estáis? ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no te vas a proteger! ¡Pero no te vas a proteger! ¡Aquí vas a proteger! ¡Misión está perfecto! ¡Aquí vamos a proteger! ¡Hace todo el mundo de este grupo! ¡Por fin, todo el equipo de la unión de los enemigos! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¿No? ¡No, pues... ¡Esta es un plan! ¿Puedo ponerse fuerte? ¡Solviņas! ¡No, no! ¡La misión esecual! ¡Eh,hihi! ¡Estamos bien! ¡Kromm, ¿no es lo que has hecho?! ¡Lo metiste! ¿Que es? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Lo he conseguido! ¿Dónde está la llave de la llave? ¡El resto es el enemigo del enemigo! ¡Vamos juntos! ¡Yo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Puedes ir! ¿¡Esto esto!? ¡Ha, ha, ha, ha! ¡No hay que hacer un camino! ¡No se puede evitar que tu sueño! ¡No me parece que no te hablas de mal! ¡¿Hm?! ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede que no me quede mal! No se sabe de tu objetivo, pero... ¡No os voy a escuchar! ¡Solo! ¡No! ¡Eso es la locura! ¡Aquí está decidido a perder y a la derecha! ¡Eso es mi esposa! ¡Puedo darme a la mano de mi! ¡Todo bien! ¡Los los detalles! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Dale, infeliz! ¡Eso es el camino! ¡Ya, a ver! ¡No te lo hacemos! ¡Pero que no te hagas! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho, ¿eh? ¿Puedes plantar tu tienda justo en la mitad del templo? ¡Puedes guardar tu voluntad de ese templo! ¡Ah! ¡Puedes pedirlo también, Rederick! ¡Eso es gracias a ti, por lo que ha sido tuve! ¡Estamos sincronizados! ¡Puedes cerrarme otra vez! ¡Puedes cerrarme otra vez! ¿Puedes cerrarme otra vez? ¿Qué? ¿Qué? ¡Puedes cerrarme otra vez! ¡Explorado! ¡Vamos! Si quieres, te lo of temos otra vez. No... Y no... ¡Este es el último partidario! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Kurom, es que te puedes salvar! ¡Ohrg! ¡Así que te lo dejas! ¡Que te alegra das! ¡Que te perdas! ¡Que te conocen... ¡Que te conocen! ¡No! ¡Tienes que destruirte a tu destino! ¡Que el destino no se puede cambiar! ¡Que el destino no se puede cambiar! ¡Claro! 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 ¿Qué es ese hombre? Estaba mirando lo que yo estaba pensando... ¿No? ¡Había de que te huyara! ¡Pero que el destino no ha salvado! ¡Es el勝ero de los que nos han perdido! ¡Pero que el destino no es cómodo! ¡Que el destino no es para que nos deshaceran! ¡El destino no es para que nos deshaceran! ¡Y eso es un problema! ¡El destino no es para que nos deshaceran! ¡Quietar! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Eso es un problema! ¡Lo que nos deshacerá! ¿Qué es eso? 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 No somos un ser humano tan grande. Ah, así es. De acuerdo con Liz. ¿No hay un periódico? Sin embargo, soy una fuerza de alma por otra persona. He decidido haber elegido esto. ¡irlerse de eso por alguna vez! ¡Hazte姿... ¡Que si te pude pasar por otra vez! ¿Qué pasa, todos? ¡Khrom! ¡Allá ves tu cuerpo radiando, pero...! ¡Oh! ¿Que se parece eso...! ¡Oh! ¡Khrom! ¿Que es un misterio de esta cosa? ¡No es posible! ¡Hasta la luz del fuego! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué es lo que se hace que un gran悲劇 de este país? ¡¿Puedes salvar a alguien?! ¡Ah, seguro que es así! ¡Puedes buscar a los enemigos de los enemigos de los enemigos! ¡Que no te quede la mejor manera! Como si eres una gran habilidad. Ya sabes, lo que es que tengo, ¿no? ¡No te has conseguido una arma nueva! ¿Que has conseguido una arma nueva? Una acha del hierro. ¿Que? ¿Eso es? ¿Que no te has conseguido una arma nueva? ¿Que no te has conseguido una arma nueva? ¿Que no te has conseguido una arma nueva? ¡Hasta la próxima! ¡Aquí! ¡Eso te puede ser un poco más que vayas! ¡No te sabéis, pero no es tan injusto! ¡Suscríbete! ¡Saldrudo, has un poco más mía con tu familia! ¡H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Una batalla en la que tuvimos que recuperar ciertos ahorros. No, no, no. ¿Por qué has estado ganando más a la vuelta de esta historia? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!